Este, me voy de la treehouse Bebe, bebe Ah, es clickbait, por si acaso ¿Qué fue, mano? Fue mujer, amigo Voy a ser papá Yo te esperaba Lo suponía Ganadaso, caña Ah, verdad, hijos de fruta Se acaba de filtrar algo, ¿verdad? Ah, de ese tema lo vamos a hablar más ratito, ¿vale? Pero no es un video mío, sino que Las personas me llegan al A la punta del huevito, amigo Se podría decir así, porque Literal, amigo, me paran etiquetando La concha de su madre, estoy harto, amigo Estoy harto, las personas pueden hacer Lo que se le dé la puta gana con su vida Pero ¿por qué me tienen que Joder a mí, eh? ¿Por qué me tienen que Estar etiquetando? Estoy harto De que me etiqueten Es que la gente es media loca, ¿no? Hijo de puta, amigo ¿Por qué me etiquetan? O sea ¿Qué ganan etiquetándome? ¿Qué ganan haciendo eso? ¿Qué es? ¿Qué gana la gente Haciendo eso, amigo? Gracias, amicito Te quiero mucho Bueno A ver Eh, si la gente Mira Hay bastantes personas Etiquetándome eso Ya Si piensan que a mí me duele eso Están equivocados Así que no me van a incomodar Por las huevases Bueno, gente Cuídense Esto ha sido todo por hoy Eh, caña ¿Por qué te saliste del grupo? Me he salido del grupo Ese Whatsapp Al grupo Whatsapp Al que me han agregado Porque huevón Estoy harto De que me estén mandando No Eh, la verdad es que Sí, me voy a ir de esta casa Bueno Obvio Se respetan varias decisiones ¿No? Todas las cosas Que ustedes me digan Van a ser bien recibidas Pero Obvio que no está Al 100% De que me voy a ir Aún hay un 1% De que me quede Te regreso al Fakistán No No voy a regresar a Manchay Te voy a ir a otro lugar Voy a vivir con Voy a ser papá Yo te esperaba ¿Qué es lo que va a pasar Con la Treehouse? Eh, nos vamos a ir de la casa Nos vamos a ir de la casa Y vamos a estar reclutando Nuevos jales Fichando, fichando No, eso de que me voy a ir La Treehouse No me voy a ir Solo que Nos vamos a ir de la casa O sea Esta casa se llama Treehouse Pero por eso digo Que me voy a ir de la Treehouse No, no me lo hagas Eso es especial 1% de que nos quedamos Eh, de que me pueda quedar acá Pues es muy nulo Muy, muy difícil que pase eso ¿Sabes? Es por eso que nos vamos a mudar Solo Nos vamos a ir 3 personas Nada más ¿Se vienen cositas tonces? Claro que sí, Piero Pero de que tienen video para mañana Ya tienen video Ah, verdad Les voy a dar un spoiler, ¿ya? Miren esto, amigo Tienes cara conocida No sé Siento que te vine en alguna parte ¿Te puedes quitar las gafas, por favor? Si me enseñas una teta lo hago Estás enfermo, Bruce Wayne Solo te voy a mostrar Y me voy a tapar con mi almohada ¿A ver? ¿A ver quién es? Ahí se ve Ya, ya mucho vieron, amigo Vale, sigamos Ese es un avance, ¿vale? Nooo Esta noche me voy a manosear Les voy a contar una anécdota Que pasó esta semana ya Había una señora Digo, había una señorita Estábamos jugando entre todos Solo fue así por el cumpleaños de Owen Era su tía de Owen, creo Estábamos jugando Y Jeffraín estaba Estaba a mi costado, ¿no? Yo estoy acá Jeffraín acá Y su tía de Owen estaba al costado Entonces Su tía lee las cartas Y a la hora de leer la carta O sea, Jeffraín se desesperó tanto ¡Léeme a mí! ¡Léeme a mí! Así volteó Y su tía volteó también Y se dieron un beso Esto no tuve que contar, ¿verdad? ¿Verdad? Este Andy me ha salido un culo de veces Con TikTok diferentes Pero Con esta chica Es raro ¿Quién es, amigo? ¿Es su novia? ¿Por qué cada rato Me sale mi fib? Men Me quieren volver Un carrito novelero Yo no puedo hacer eso Es que están en la misma casa Es su amiga ¡Nah! 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 ¡Chupame la pija! Si tú piensas que es su amiga, amigo Esa es la mía Yo decía eso también Así que por las huevas No es su amiga No es su amiga, amigo Imposible Imposible Es imposible que sea su amiga Tal vez recién Es su saliente y eso Pero su amiga no ¿Tú crees que van a dormir En una casa? Y van a estar en cuartos separados Amigo Yo digo Que son Mejores amigos Exacto Son mejores amigos ¿Cómo solucionarla, no? ¿Otro novelero? No Yo ya dejé las novelas No, no me estén diciendo Porque yo no sabía Que bailara Laura Te lo juro Es la primera vez Que veo esto Miren, amigo Yo me quedé huevón, amigo Me quedé huevón Hice este TikTok Y en Instagram Pero ese día me llegaron Como 80 mensajes De pura nena Y todas me mandaban este video Me decían Oye, oye Mira, te vi acá Oye, este ¿De dónde eres? ¿Puedes salir? Y yo Amigo ¿Y sabes lo más raro? Te lo juro por mi madre Que me mandaron Sus fotos prohibidas Eso fue lo más returbio Así como siempre Habían hombres Que a hombres Siempre me pasan Sus cosas returbias Sus cositas Y esa mierda Pero esta vez Fueron mujeres Eso es lo más Lo más raro, amigo Mujeres me han mandado Sus cosas íntimas Y eso es como Que returbio ¿Sabes? ¡Oh! ¡Pone uuuh! Este tin choclito neto El canita uu Como tiene que ser Puso uu, amigo Es de la comunidad uuin Agente extraño ¿Qué? Pone uuuh Un hombre te dice Que te extraña Espera ¿Eres mujer? Me gusta Cómo te mueves Ajen, cáchame Oye, este 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 hueón No es del tin choclito Ni cagando, eh No se la crean Es todo Hace tiempo Imaginé tu cuerpo Con el mío Bañándome Todo el mundo ofendido Preguntándome ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que? Yo, ya creo que El miércoles Ahí se entregan Girasoles amarillos No, no ¿Dónde está el amor? No, no ¿A dónde va cuando muere? No, no